Bien, la idea de hoy era contarles algo de lo que estamos haciendo en cultivos industriales. La verdad que yo no traigo una síntesis como la que vienen haciendo los coordinadores del programa nacional, de toda la cadena, sino vamos a profundizar un poco más en una experiencia puntual que le llamamos Utilización de Vicia Villosa como Cultivo de Servicio Ecosistémico en Producción Orgánica de Caña de Azúcar, es el tema de mi tesis doctoral y el director de mi tesis es el doctor Riera Su, que es el coordinador del programa nacional de cultivos industriales y esto lo comento porque viene de la mano con el interés del programa de cultivos industriales de INTA de empezar a pensar en estas preguntas y en estos conocimientos o tecnologías de procesos y conocimientos tanto para sistemas convencionales como para sistemas en transición agroecológica, agroecológico o más aún para aquellos que ya pueden certificar, bueno, desde INTAG necesitábamos empezar a generar más información. Así que hoy les voy a contar algunos detalles de lo que viene siendo mi tema de tesis doctoral que está finalizando en breve, como un ejemplo de lo que estamos haciendo en cultivos industriales. Como para recordar un poco, a partir del informe de SENASA de 2022, que se hace básicamente con los informes que brindan las empresas certificadoras, estamos viendo que los cultivos industriales orgánicos, que no son tantos en términos de superficie, las superficies son un poco más de 30.000 hectáreas en el país, el 41% como se puede ver acá, de los cultivos industriales orgánicos representa caña de azúcar, con lo cual, si bien no vamos a hablar de todos los cultivos industriales orgánicos, caña de azúcar tiene un fuerte impacto en el total de superficies sembradas con cultivos orgánicos en Argentina. Para los que por ahí no están muy asociados a esta economía regional de la producción de la caña de azúcar, acá, no sé si lo llegan a ver también clarito, en este mapa podemos ver lo que está pintado con Bordeaux, son las áreas donde principalmente se produce caña de azúcar, 60% del área cultivada está en Tucumán, de aproximadamente unas 320.000 hectáreas, pero también se produce en Salta y Jucuy, y lo que está pintado de amarillo son áreas de potencial expansión del cultivo de caña de azúcar. Pero básicamente hoy esta superficie de producción de caña de azúcar se da en Jucuy, Salta y Tucumán, y del total de esta superficie, 320.000 hectáreas, solo un 4% del área cultivada se dedica a caña de azúcar orgánica certificada. Son más o menos unas 15.000 hectáreas. Con lo cual pueden ver que, al igual que en otros países del mundo, la producción de azúcar orgánica, que depende de un sistema de producción de caña de azúcar orgánica, es muy pequeña relacionada al total de la producción de este alimento. Del total de producción anual de caña de azúcar en Argentina, que está cerca de los 2.000 millones de toneladas, solo 30.000 toneladas son de azúcar orgánica, certificada, los lotos certificados y certificado el proceso, porque acá, como es un cultivo industrial, no solamente necesitamos producir la materia prima, sino que desde el campo tengamos toda la materia prima orgánica certificada, y luego el proceso de producción de azúcar no debe usar ni químicos ni clarificantes, es un proceso, la verdad, que bien diferente. Y de esas 30.000 toneladas de caña de azúcar orgánica certificada, el 99% se exporta. Hay solo un 1% de consumo local, aunque hoy están creciendo bastante las producciones artesanales, de lo que se llama azúcar mascabo, de sistemas en transición agroecológica o agroecológico que van hacia orgánica, que tiene una demanda nacional que viene creciendo, sin embargo hoy principalmente el 99% de la azúcar orgánica que produce el país se exporta. Hasta el año 2019 se exportaba prioritariamente a Unión Europea, y sorprendentemente desde el 2021 y 22 ha aumentado bastante, se ha cambiado esta relación, y la mayoría del azúcar orgánico argentino va a Estados Unidos, luego Unión Europea, principalmente países como Suiza, que venían, que compran y a veces dejan de comprar y vuelven a comprar, Japón siempre es un cliente para mucha azúcar orgánica, y otros países demás. Esto no es el fondo de la charla, porque ustedes saben mucho más de producción orgánica que nosotros, pero era para contextualizar lo que nos pasa en Argentina, que pasa en el resto del mundo, que todavía hoy los sistemas de producción de caña de azúcar son convencionales. Así es, en Argentina tenemos un 4% del área cultivada, y en general en el mundo solo 2% del área total cultivada de caña de azúcar. Bien, ahora vamos a pasar a el por qué pensamos en Vicia Villosa, o por qué está en necesidad de pensar en la incorporación de cultivos de servicios ecosistémicos a los sistemas actuales de producción de caña de azúcar. Y claramente, no sé si la mayoría está familiarizado con la producción de caña de azúcar, pero caña de azúcar es un cultivo que es muy alto, es muy grande, es uno de los que más producción de biomasa hace del peraminante 4, y por lo tanto, las máquinas que se utilizan para las labores son también máquinas muy grandes, hay un alto tránsito tanto en las acciones de cultivo y cosecha, la cosechadora es una cosechadora integral de 15 toneladas de peso, que va circulando por los lotes, que muchas veces están húmedos los suelos, y ahora también se está haciendo plantación mecanizada, la verdad que es muy duro el trabajo de plantación manual, pero está buenísimo la plantación mecanizada desde el lado humano, pero también son máquinas muy pesadas, y lo que venimos viendo, diversos investigadores de Lintas Mamayá, vienen ya informando que los lotes de monocultivo de caña de azúcar sufren una degradación hidráulica, por un lado biológica, claramente la caña de azúcar al ser semiperenne, se la planta, y puede estar 5, 6, 7, 8 años en el lote, hasta que se decepa, y se vuelve a plantar. Históricamente, los lotes se hacen caña sobre caña, sobre caña, tenemos lotes de 120, 140, 40, 150 años de caña sobre caña, que recién en los últimos 15 o 20 años han empezado a incorporar rotación con soja en los sistemas convencionales, claramente en los sistemas orgánicos no se puede poner soja, porque es difícil conseguir, se puede, pero es difícil conseguir las sojas de las que hablaba recién el ingeniero, las sojas que no son genéticamente modificadas, con lo cual, esos lotes claramente se están todo el tiempo con la misma especie, y año tras año, durante 100 años, tienen una degradación biológica, porque básicamente la microbiota del suelo se ha ido hacia los celulolíticos, hacia todos los microorganismos especializados para asociarse a esta gramínea, y lo que vemos es que muchas bacterias, por el trabajo de Fontana, el colaborador en 2019, encontró que hay muchas bacterias que son perjudiciales para el cultivo, que son las que dominan entre las bacterias, digamos, hay un desbalance fuerte que tenemos que corregir en la biotea edáfica de los sistemas de producción de carne de azúcar. Luego, lógicamente, hay degradación biológica, también físico-química, principalmente, como les dije, la compactación es nuestro peor problema, por el tránsito que se hace sobre los lotes, ya que el de Sour, sus colaboradores, han informado sobre la pérdida, no solo lógica de materia orgánica de tantos años de monocultivo, sino también las cuestiones más asociadas a la física del suelo por compactación. Todo esto genera una limitada provisión de nutrientes y agua, y claramente, si estamos pensando en planteos orgánicos, necesariamente tenemos que dar una solución al problema de base, en nuestra degradación de base de África, y también, como dijo Facundo, uno de los principios de la producción orgánica que podamos proveer salvo al suelo. Claramente estamos ahí en problemas, sería uno de nuestros problemas. Bueno, aquí hay otra cuestión, los sistemas convencionales de caña de azúcar hacen un alto uso de fertilizantes, de hecho, caña en el mundo es el tercer usuario de fertilizantes nitrogenados sintéticos, el cultivo que más usa, se aplican entre 200 y 210 kilos de energía per hectárea al año, que es un montón, y este uso de los fertilizantes de nitrogenados sintéticos, en especial, en particular, urea, que es el más común, tiene altos niveles de volatilización, y también está bastante desacoplada la demanda de nutrientes por el cultivo con la oferta de los nitratos por urea, lo que, ya Chalco Ver y sus colaboradores en 2017, realizaron mediciones de emisión de óxido nitroso, y son muy altas, duplica cuando fertilizas comparado con no fertilizas. Y esto es muy importante porque a la caña se la ve como un cultivo muy noble, lo cual es cierto, que captura muchísimo carbono, claramente, por los tonelajes de biomasa que genera, es una gran capturadora de carbono, con 12 toneladas de rastrojos que quedan al año en el lote y que no se van del sistema, entonces, desde ese punto de vista es muy bueno, pero cuando pasamos a carbono equivalente, el óxido nitroso que se emite por la fertilización nitrogenada sintética, los números dejan de ser tan buenos, se reduce bastante las bondades de la captura de carbono. Encima, los sistemas de producción orgánica no podemos usar este tipo de fertilizantes, se están usando fertilizantes orgánicos que también son sólidos y se aplican también con este equipo, este tipo de equipos, cuatro paquetes, Windows Horses, son equipos, imagínense, muy robustos y que usan muchísimo combustible, entonces, también ahí hay una cuestión en el traslado del fertilizante orgánico comercial, hay mucho gasto de comprarlo al fertilizante, trasladarlo, consumo de combustible, y aplicarlo con mucho consumo de combustible, entonces, de alguna manera, hoy los sistemas orgánicos de caña de azúcar están usando prioritariamente fertilizantes orgánicos sólidos, aprobados y certificados, pero se están probando alternativas líquidas que podrían reducir el consumo de combustible, también asociadas a lo que vamos a hablar después, lo de cultivo de cerveza. Pero de alguna manera, para poder sostener los rendimientos de caña de azúcar, que son muy altos, necesitamos, imagínense, 70 toneladas de tallo al año, por hectárea, entonces, necesitamos que realmente sea un sistema que provea nutrientes, entonces, tenemos por un lado que para darle sostenibilidad, recomponer la materia orgánica, recomponer, de alguna manera, la materia orgánica asociada a minerales, pero también para alcanzar niveles de productividad interesantes, de alguna manera, necesitamos tener materia orgánica particulada o joven, ingresando y saliendo del sistema, en un circuito más dinámico. Claramente, eso no lo dije, me lo olvidé, claramente, como hay muy poca azúcar orgánica en el mundo, hay un diferencial que va entre 100 y 300% en el precio del valor de la azúcar orgánica, entonces, aquellos que certifican y pagan, todo el sistema y que ponen sus lotes, digamos, durante años, en condiciones para certificar, certifican y venden, son pocos, y ese diferencial hace que el productor no está muy preocupado, a ver, si el fertilizante orgánico es caro y por ahí consume mucho combustible, pero resuelve y rinde mucho, está todo bien. Entonces, el productor orgánico de caro y azúcar, que no son muchos, y prioritariamente son dos ingenios, no están muy preocupados en el costo, pero a nosotros, como INTA, sí nos preocupa, porque estos fertilizantes, por más que sean biológicos, también generan emisiones de oxígeno, y en las cantidades que se usa, hay que, por eso es que estamos repensando y rediseñando el sistema. A su vez, también, hay registros en el equipo de trabajo, Agresiva Leyro 2013, donde fueron informando cómo los sistemas convencionales de caña y azúcar, año a año, vienen creciendo, y ya se usa 3 a 5 litros de densidad por hectárea al año, porque las malezas pueden reducir hasta un 50% el rendimiento de caña y azúcar, de nuevo, los sistemas orgánicos no tienen ningún problema de hacer un control mecánico de las malezas, entran las cultivadoras, también insumen muchísimo combustible, o incluso hacen desmalizado manual, que es carísimo, pero el precio que pagan por la caña orgánica lo pagan. De todas maneras, nosotros pensamos que si estamos necesitando recuperar el suelo, estar haciendo pasadas de cultivo para un control mecánico de maleza permanentemente, no es una idea muy atractiva en términos de lo que buscamos en el mediano y largo plazo. Bien, y sin contar esto que no lo dije, habla, que también me hizo acordar a Alejandra, ya alguien del equipo nuestro de la fama y ya, Rocío Porto Carrero y sus colaboradores en el 2017 encontró restos herbicidas en los cursos de agua de las zonas cañeras, lo que encontró justamente es ametrina y atracina y si bien atracina es de uso en otros cultivos, ametrina es de uso exclusivo en caña de azúcar, con lo cual ahí tenemos un problema porque no es solo el prejuicio del lote o la pérdida de sostenibilidad de este productor o esta cooperativa, sino que es algo que está afectando toda la buena. Entonces, más allá de la certificación orgánica o de la transición agroecológica como institución del Estado donde tenemos que generar información y tecnología, tenemos que reducir el uso de herbicidas claramente porque estamos contaminando los cursos de agua. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Claramente, hay servicios ecosistémicos que el monocultivo de caña de azúcar durante mucho tiempo se pierden y que lo estamos viendo en todos los efectos que tenemos y cómo cada vez necesitamos agregar más insumos para sostener nuestros niveles de producción, entendiendo por servicio ecosistémico la definición que dieron en el 2005 en una reunión que hubo del Millennial Ecosystem Assessment y entendiendo por servicio ecosistémico todos aquellos beneficios de los que nos brindan los ecosistemas en este caso los agroecosistemas. Como les comenté bueno, caña de azúcar claramente o el monocultivo de caña de azúcar tiene comprometidos los servicios de soporte con la reciclación de nutrientes lo que obviamente impacta en la producción primaria en la formación de los suelos bastante afectado el servicio de aprovisionamiento en términos de básicamente alimentos cada vez están generando menos alimentos o bien contaminando más recursos genéticos de alguna manera como les dije al estar tan afectada la bioteuráfrica tenemos una reducción en la biodiversidad importante que genera penalidades para los sistemas y por supuesto regulación de enfermedades cada vez más difícil ácido bórax por ejemplo es una de las bacterias más complicadas que si bien por ahora no está generando pérdidas en los rendimientos que sean importantes tiene que ver claramente con esta pérdida de biodiversidad y el control que los propios microorganismos benéficos hacen sobre los perteneces y se va perdiendo en estos sistemas bueno regulación y saneamiento de agua claramente está comprometido y bueno en términos de servicios culturales sí como ver todo caña de azúcar sin ningún parche de nada en Tucumán que tenemos 270.000 hectáreas de caña azúcar claramente viene bien un poquito de diversidad a la vista también en ese sentido entre todas las opciones de cultivo de servicios ecosistémicos que podíamos estudiar claramente como saben somos pocos aparte cuando empezó esto estaba totalmente desfinanciado así que en un gran esfuerzo de lo que podíamos tener y con mucha ayuda de los productores arrancamos estos trabajos en el 2018 y elegimos Vicia Millosa porque es una leguminosa de crecimiento otoño invierno primaveral vimos la posibilidad de la campana los cultivos orgánicos de caña de azúcar se cosechan temprano en mayo si bien la ventana de cosecha de caña de azúcar en Tucumán va de mayo a septiembre los cultivos orgánicos se cosechan en mayo porque el ingenio primero procesa el azúcar orgánico luego limpia todo y pasa al convencional entonces se aseguran de que no haya habido caña convencional antes del proceso esto nos daba una ventana de junio hasta octubre noviembre que rebrota la caña donde había una radiación que estaba llegando al sistema y no se estaba aprovechando y decíamos bueno ahí podemos capaz que con algún cultivo empezar a recuperar estos servicios ecosistémicos entonces Vicia Millosa o el objetivo de asociar una asociación acuncrónica de Vicia Millosa con caña de azúcar fue disminuir la degradación elástica tiene una estructura radical totalmente diferente a una gramínea con lo cual en profundidad nos permite generar macroporos y recuperando la física y reduciendo la compactación también hace de alguna manera una alfombra una leguminosa de crecimiento rastrero esa alfombra nos permite que todo ese mantillo que tiene una baja relación carbono-nitrógeno ingrese rápidamente al pool de los nutrientes hay algo que no es menor también cuando hablamos de la limitada provisión de servicios yo dije caña de azúcar realmente es muy noble produce mucho tonelaje y realmente en la cosecha como nos llevamos los tallos todas las láminas que tienen muchísimos nutrientes nitrógeno fósforo potasio quedan en lo que nosotros llamamos RAC o rastrojo agrícola de cosecha estas 8 a 12 toneladas que quedan son muy interesantes en términos de nutrición del cultivo o incluso de sostener los niveles de materia orgánica en el suelo el conflicto es que tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta este rastrojo entonces hay una cantidad importante de nitrógeno que podemos recuperar ahí pero que se ve inmovilizado por el exceso de carbono entonces también el hecho de poner leguminosas que tienen una relación carbono-nitrógeno más baja nos estaría de alguna manera permitiendo que esa caña que queda ahí y que es muy útil para el sistema entre al ciclado de nutrientes con lo cual por eso pensamos que vicia podía ayudarnos a disminuir la degradación edáfica por supuesto a reducir el uso de fertilizantes nitrogenados la vicia villosa es una leguminosa que en asociación con risobio hace fijación biológica de nitrógeno y si tenemos que agregar menos fertilizantes estamos emitiendo menos gases de efecto invernadero básicamente óxido nitroso y también como es justamente una alfombra o una planta rastrera que genera toda esta cobertura en nuestro caso arriba del rastrojo o sea ya de por sí tenés el rastrojo de la cosecha en verde caña de azúcar y arriba de ese rastrojo queda esta alfombra de vicia villosa nos permite controlar malezas básicamente por sombra ni más ni menos y eso nos evita el control mecánico o manual que se hace en una producción orgánica que tiene un impacto enorme porque como les digo al no poder usar herritida lo que es por un lado el costo enorme de hacer un control manual o bien el costo en términos de la sostenibilidad de seguir arruinando el suelo pasando con el cultivador cada vez que hay mal bien como les dije lo que decidimos fue esto sería el primero de junio no sé si se ve acá está la evolución en el tiempo acá está la suma térmica la línea naranja caña azúcar caña se cosecha en mayo entonces el primero de junio no está creciendo porque la temperatura base de crecimiento es mayor a la media de este periodo se mantiene sin crecer hasta los primeros días de octubre dependiendo como vengan las temperaturas y las humedades la humedad y la lluvia y empieza a crecer en este momento en lo que sería acá entonces lo que hicimos fue aprovechar esta ventana de tiempo térmico donde hay radiación hay agua y nutrientes disponibles y no hay nadie creciendo con la vicia villosa que la sembramos claramente tarde o sea vicia villosa que siembra febrero, marzo como mucho abril nosotros estamos sembrando tarde los primeros días de junio justamente mi tesis trató de probar fechas de siembra hemos probado mayo, junio, julio agosto, septiembre bueno claramente pero con esta idea de ir aprovechando ese periodo y solo coinciden ambas especies creciendo simultáneamente en brotación de caña de azúcar pero por suerte hemos encontrado que no hubo un costo en estrés hídrico ni lumínico para caña de azúcar como que en este momento ya la vicia está en inicio de floración y no nosotros lo que hacemos al momento de fertilizar detenemos el crecimiento de vicia o sea no se la deja florecer se la deja florecer pero no semilla entonces es como que en el momento que está terminando uno está arrancando la otra y no hemos encontrado un perjuicio bien ese es el sistema una sembradora experimental que utilizamos se cosecha la caña de azúcar y sobre el rastrojo de caña de azúcar se siembra la vicia brillosa con una sembradora de directa porque lógicamente tiene que poder pasar entre 12 toneladas de rastrojo acá pueden ver en estas fotos como va la vicia avanzando sobre el rastrojo de caña de azúcar el surco de caña está acá al medio siempre un surco de vicia en cada costilla la costilla es donde termina el bordo no sé si vieron que la caña se cultiva en bordo en cada costilla ponemos una un surco de vicia acá ya pueden ver como está el inicio de floración esto fue un día antes de tener el crecimiento y aquí es como usted ve fíjense que interesante esto fue el 14 de noviembre el día 10 de diciembre no sé si se ve lo demasiado pero básicamente todo esto que estaba verde ya está compuesto se ven solo los palitos los tallitos las ramificaciones eso es muy interesante porque en ese momento el inicio de floración está cerca de 8 la relación carbono-nitrógeno de la vicia lo que nos permite que rápidamente todo ese nitrógeno de la biomasa aérea ingrese al pool de nitrógeno y esté disponible para macollaje que es periodo crítico de demanda de nitrógeno por el cultivo porque es el momento donde se fija el número de tallos entonces yo en este momento necesito que no me falten nutrientes fíjense que rápidamente ya no la veo la vicia y si seguimos esto fue enero ya no veo nada de la vicia en este lote hubo vicia 5 de enero ya no ves nada y este es el color que tiene una caña de azúcar bueno en general cuanto más verde es más cantidad de nitrógeno en lámina una caña que solamente estuvo asociada a vicia y no recibió aporte de fertilización nitrógena bien no lo quiero aburrir mucho más vamos a sintetizar que sabemos del 2018 hasta ahora mi tesis doctoral en curso fue en micro en un ambiente muy restrictivo tipo frontera de caña de azúcar donde hay muy baja disponibilidad de agua bien empezamos y también desde el 2022 a la fecha ya arrancamos con ensayos en campo de otros productores la mi tesis fue en campo de un productor y ahora estamos trabajando en los raros con productores de la federación de cooperativas cañeras y agropecuarias de fumar productores de pequeña escala que están buscando hacer una transición agroecológica para poder producir azúcar mascavo y con productores ellos que están en esquina que sería la foto de aquí y en los raros estamos trabajando con la empresa Cevilare que pertenece a un grupo CREA que ellos no están pensando en hacer azúcar orgánica pero si les interesa de alguna manera darle más resistencia a su sistema más resiliencia o empezar a recuperarlo para que resistan mejor los impactos del cambio climático recuerden que hace tres años el área cañera tucumana viene sufriendo sequía y todos los lotes que están más degradados han tenido un mayor impacto de la sequía sobre el rendimiento entonces bueno en este caso lo están buscando solamente para empezar a recuperar el sistema en este caso es para una transición agroecológica y en micro son los testis certificados de producción de azúcar orgánica de caña de azúcar orgánica bien lo más importante lo primero que hicimos fue ajustar la dosis y ya sabemos que 15 kilos por hectárea es una buena cantidad de semillas bastante menos que cuando se hace vicia a cobertura total por ejemplo como antecesor de maíz lo que sí nos tomó un tiempo encontrar es que originalmente se hacía no sé si lo ven en un solo surco en el centro de la trocha es una caña recién cosechada y se sembró la vicia en un surco único en el centro de la trocha difícilmente por la fecha tardía de la vicia difícilmente se lograba cubrir todo el entre surco y aparecía por ahí alguna maleta entonces con el tiempo nos fuimos hacia ese sistema de doble surco de vicia por cada entre surco de caña como les dije uno en cada costilla con lo cual bueno ya sabemos que dos surcos de vicia por entre surco de caña es ideal y súper importante cuanto más atrasa fecha de tiempo de todas las fechas de siembra que probamos los ideales van de mayo a junio y bueno en estos campos de viclos que es un ambiente como les dije muy restrictivo podemos lograr una aplicación biológica de nitrógeno solo en la masa aérea de 42 a 84 kilos de nitrógeno por hectárea cercano a los 90 kilos que demanda el cultivo anualmente y no se olviden que eso es lo que logramos en el corto plazo es lo que se incorpora como les dije de tengo crecimiento en noviembre en enero ya está disponible para macollaje de caña de azúcar pero queda todo un nitrógeno en los nódulos que es lo que estamos entrando ahora pero ya fuera de mi tesis es como va incorporándose este nitrógeno de los nódulos en el tiempo quizás más en el mediano plazo en los campos con productores venimos haciendo mucho trabajo de difusión de repensar y rediseñar los sistemas empezar a dejar de ver hoy hablé con el estomólogo mañana hablé con el ecogisiólogo pasado mañana hablé con el fitopatólogo y el pobre productor tiene que empezar a ver cómo toma las decisiones a quién le hace caso porque el entomólogo quiere esto pero el erafólogo quiere lo otro entonces tratamos de empezar a sumar sumar conocimiento sumar el conocimiento de los productores verlos juntos empezar a rediseñar estos sistemas bueno cuando tenemos campana de radiación y de nutrientes disponibles que podríamos aprovecharlo y transferirlo a otro momento cómo hacemos nuestro sistema más fuerte para resistir mejor cómo le damos biodiversidad a esta bioteodráfica para estar más resistente frente a las plagas y a propiedades o para el ciclo de nutrientes todas estas cuestiones las estamos trabajando mucho con los productores en los lotes este es un lote no sé si lo ven pero este es el surco de caña y este está en la visión en el surco pero acá encontramos en el campo este productor le encontramos una cuarta función a vicia porque en Tucumán es muy común los incendios básicamente agosto septiembre hace mucho calor el aire está muy seco y el rastrojo está totalmente seco y es realmente muy combustible estamos hablando de 12 toneladas secas ahí en el lote pura hoja arde volando un vecino hizo fuego el fóste vino me llaman y llego al lote y claro me quería morir pues llego al lote y botó el fuego pero el fuego estaba en los testigos de la caña y la vicia al estar húmeda de alguna manera ayudó a que se queme o sea empezó a quemarse una parte con vicia y se frenó entonces ahí los productores me dijeron le encontramos otra propiedad a la vicia es como la de vera que le vamos a encontrar pero lógicamente si hay algo que está humedeciendo ese combustible seco es bastante lógico que tenga esa propiedad que no la habíamos pensado pero por qué ocurrió así que bueno los productores están más que nada interesados por el control de maletas porque claramente más allá de la contaminación que nosotros podamos ver los servicios son caros y aplicarlos es caro y claramente el productor está muy interesado en el control de maletas ni les digo los productores orgánicos que como les dije tienen que hacer una inversión muy fuerte en control de maletas y en estos ambientes por ejemplo acá en los ralos pudimos fijar hasta 100 kilos de nitrógeno por hectárea porque son ambientes más beneficiosos o sea viclos es más restrictivo tiene menos plurbiometría anual y a medida que nos vamos yendo a ambientes mejores estamos viendo aún mejorías en los sistemas de producción de caros ¿de cuánto es situación ahora? en los ralos está alrededor de 1100 milímetros y en viclos el promedio es 800 pero en los últimos tres años no superó los 550 y bueno los lotes de viclos están la caña orgánica rindieron el doble que las cañas no orgánicas del vecino ¿cuánto hay en eso? hay entre 40 y 80 kilos de nitrógeno por hectárea es menos pero es importante no para nada para nada así que para no abrirlos más porque como que si puedo hablar de esto no paro más en el corto plazo tenemos resultados muy interesantes tenemos información en proceso de lo que puede ir pasando en el mediano plazo estamos continuando nuestros trabajos en diferentes ambientes ahora con mucho más apoyo porque acaba de empezar una nueva cartera de proyectos isla donde tenemos algo más de financiamiento y tenemos la verdad que productores muy muy entusiasmados acompañando todos estos procesos con mucho trabajo en campo de productores así que viene siendo un poco más amigable que cuando empezamos realmente estábamos en la lona así que creemos que vamos a poder continuar nuestros trabajos en diferentes ambientes y también estudiar otras opciones de cultivo de servicio ecosistémico nosotros ahora estamos desde hace bastante unos 10 años trabajando con un grupo de cofisiólogos franceses que hacen caña de azúcar en Isla Reunión que es territorio de Francia en Ultramar en el Océano Índico donde toda su caña es orgánica para producción orgánica por Europa y ellos están probando 46 cultivos de servicio uno de estos franceses está en mi comité de supervisión el doctor Matías Cristina y ahora me estoy yendo dos meses a hacer unos entrenamientos con ellos y la verdad que ellos tienen varias opciones de cultivo de servicio que todavía nosotros no tenemos estudiadas que pueden ser interesantes para nosotros así que ahí también tenemos un socio estratégico con mucha experiencia para colaborar así que bueno eso es todo no sé si me llaman de la música o 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 de la música Gracias.